de Zamora con Urbano Bonaerense, un episodio trágico para un comisario justamente de esa policía, de la policía bonaerense. Estamos trabajando en vivo con Mercedes Mora. Mercedes, buen día. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Gustavo Romero tenía 43 años, cerca de las 9 de la noche llegó aquí a Lomas de Zamora. Estamos en la avenida Yrigoyen, justamente en la puerta de la farmacia donde trabaja, de hecho, su mujer. Él estaba esperando que terminara el turno para regresar los dos juntos a casa. Estaba exactamente en este lugar parado con su moto cuando lo abordan delincuentes. Hay algunos testigos que hablan de tres motos que se acercan, que lo amenazan para quitarle su propia moto y que en ese intercambio de insultos primero y de resistencia, él intenta sacar su arma reglamentaria y es ahí donde lo fusilan, Carlos, porque la verdad es que lo han fusilado dos disparos en el tórax, uno en la espalda y otro en la cabeza. Estas persianas estaban levantadas, esta es la farmacia donde estaba su mujer trabajando, había más empleados, había clientes. Escuchan los disparos e inmediatamente cuando salen lo encuentran tendido aquí sobre el asfalto y además estaba también la moto porque evidentemente al disparar en medio de una avenida, centro comercial, muchísima gente también, escaparon y hasta dejaron la moto tirada aquí. Y ni siquiera llegaron a robársela. Yo te voy a hacer una pregunta y vamos a mostrar algunas fotos nosotros de las motos que están buscando como supuestamente serían responsables del episodio tan violento, tan brutal. Fueron cuatro disparos, dos impactaron sobre el comisario y las motos, hay varias imágenes de distintas cámaras de seguridad donde se muestran distintas motos. Ahora, la pregunta que te hago, ¿ahí vos estás parada donde cerquita hay un comercio, es una farmacia? Farma 24 si no me equivoco. Estoy en la puerta de la farmacia, donde trabaja la mujer, estoy en la puerta. Claro, digo, ¿la mujer a qué hora salía? Porque el crimen, supuestamente él esperó, tuvo que esperar un poco más de tiempo de lo habitual, él esperó con su moto en la puerta, como contábamos. Ahora, se demoró un poco más salir su mujer, andás a ver, cuestiones laborales seguramente, y fue ese momento que pasaron motos y aprovecharon para intentar robársela, ¿no? Porque lo contabas vos también, no se la robaron, lo mataron directamente. Dejan tirada también la moto acá. Claro, esta es la farmacia, estas persianas que nosotros estábamos mostrando recién, que están cerradas, estaban abiertas, uno tiene la posibilidad de ver incluso hacia el interior. ¿Cuánto te podés retrasar? ¿5, 10, 15 minutos? La verdad es que mirá lo que es la avenida. Esto es Sirigoya y Vieites. Entonces, súper transitado, lo mismo que estamos viendo ahora pasa a las 8 o 9 de la noche, porque es una avenida central aquí en Lomas de Zamora. Tenés, además, otros comercios que están en funcionamiento. Tenés un domo acá arriba, que seguramente, fíjate, sobre la luminaria, tenés un domo que seguramente la imagen también la tomó, de esas motos que están buscando. Evidentemente, no se sintió en un lugar tan inseguro, porque es un lugar iluminado, muy transitado, pero nada los detiene. Sabemos lo que son los delincuentes. Vieron la oportunidad de asaltar a una persona que estaba sobre su moto. Finalmente, no se llevan nada más que la vida de este hombre de 43 años. Ahora, vos sabés que no encontraron, lamentablemente, cuando llega la ambulancia estaba muerto, no encuentran su arma reglamentaria. Entonces, parece que la moto la dejaron, pero el arma se la llevaron, Mercedes. Sí, es una gran posibilidad, exactamente. Esto, obviamente, siempre el testimonio de la mujer, que es la que garantiza que él siempre estaba con el arma reglamentaria encima. Sabés que el arma estaba fuera de servicio, ¿no? Obviamente estaba de franco. Claro. Pero un policía, yo te digo, conociendo muchos policías, inclusive cuando se retiran, el policía siempre lleva el arma encima. Es una cuestión de costumbre, inclusive, ¿no? Una cuestión de no... Es como el teléfono, digo, para nosotros. Es como, viste, ya no podés no tenerla con vos. Te sentís incompleto, sentís que te falta algo. Entonces, imagínate a alguien que está en actividad. Entonces, el comisario tenía el arma en su poder, lo revisaron. Yo no sé si él, y esto no sé si hay cámaras ahí, Mercedes, de adentro de la farmacia o de la zona, habrá dado o habrá intentado dar la voz de alto. Nunca lo vamos a saber, ¿no? Esta es la más directa. Ese domo es el más directo. Estamos a menos de unos 40, 50 metros. Ese domo... Habrá que ver si ese domo que vos estás mostrando, que parece que es 360, esos domos suelen... A ver, algunos domos te toman toda la circunferencia completa y otros rotan, obviamente, como si fuera un reloj, la aguja de un reloj. Entonces, si van rotando en el momento del hecho, seguramente no lo van a tener. Hay que ver, habría que ver, cuando abra la farmacia, porque las farmacias suelen tener cámaras internas que muestran la puerta. No en la puerta, sino cámaras internas que muestran la puerta del comercio. Y ahí estaba, lamentablemente, este comisario que fue acribillado para robarle la moto. Bien contaste, no se la llevaron. Mercedes, ya volvemos en un ratito, ¿te parece? Y preguntamos lo de las cámaras en la farmacia, que es vital para la investigación. Gracias. Cómo no. Gracias.